en la telenovela minas de pasión en avances emilia trata de resolver muchos problemas que se presentan con los trabajadores cuando les dicen que les van a pagar mucho menos y que las condiciones de su trabajo van a ser complicadas ocurre que emilia si quiere dar el primer paso y se unen muchas personas para que puedan salir adelante pero roberta se encuentra manipulando mucho las cosas inclusive a su propia familia y comienza a mandar sobre las decisiones de los demás por este motivo que podría ocurrir cuando no quieran escuchar a roberta déjenme un comentario nos vemos en el próximo vídeo